Bueno, me parece que esto es muy grave y creo que es importante poder conocer si efectivamente estas inversiones se realizaron o no con conocimiento del presidente Piñera. Me parece que es obvio, es un directorio que nombró él y él le da absoluto seguimiento a lo que ocurría con sus inversiones. Y hay que tener claro si es que efectivamente el expresidente Piñera actuó defendiendo los intereses nacionales o sus intereses particulares en este caso. Y por eso es que creemos que es importante tener una comisión investigadora.